Saludos, saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Fernando Bartolomé Hidalgo Butasoni, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Y Esteban Valenti. Buen día. Que acaba de presentar su nuevo libro también, aclaremos. El domingo, el domingo a las 19 horas, Salón Dorado. Estamos, un día después, a las 20 horas del sábado, está Butasoni en el mismo salón. Y el domingo a las 19 horas yo presento la orquesta Rosa, no Roja. Ah, Rosa es, Rosa. Sí, Rosa. Bueno, quedan todos invitados. Y no tiene que ver con el partido de Mercader, porque le oí una expresión de que podía parecerse al partido. No, 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 yo la expresión Rosa me sorprende viniendo de un rojo como tú. Pero bueno, es una manía de suavizar las cosas. Esta mañana, dentro de un rato, 10 y media, en el Hotel NH Columbia, el Partido Nacional va a presentar a su equipo de asesores en seguridad pública. Y según se ha anticipado, el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garce, va a ser quien encabece este grupo, que también integrarán el senador Carlos Moreira, el licenciado Robert Parrado, y el ex ministro del Tribunal de la Contención Soadministrativo, Eduardo Lombardi. Tanto Luis Lacalle Pou, como el candidato a vice Jorge Larrañaga, han señalado que no van a hablar de cargos, sino de equipo. De todas formas, según distintas fuentes, por ejemplo, consultadas por búsqueda, el nombre que se maneja para titular del Ministerio del Interior, en el caso de un gobierno del Partido Nacional, es el de Garce. ¿Cómo ven esta novedad? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que es una novedad interesante, en la medida en que aporta un nombre nuevo, digo, lo vinculo, por ejemplo, a lo que ya hizo la calle Pou, en el caso de Arbeleche, personas que han estado en el gobierno, que han colaborado con este gobierno, en el caso de Garce, ya viene del periodo anterior, votado por unanimidad dos veces por el Parlamento para el cargo del comisionado, y un hombre que sabe el tema, que es respetado, un hombre joven, de una nueva generación. Yo creo que en esta elección, este fenómeno de la nueva generación, de las caras nuevas, de las ideas frescas, de otro tipo de gente, de gente que empieza con otro entusiasmo, que despierta otras expectativas, creo que es muy importante. Yo cuando veo al ministro Bonomi, veo las figuras que lo rodean, caras cansadas, gente como agotada, fastidiada, saturada, es así, digo, y siento que un nuevo equipo de gente, en este caso encabezado por un hombre como Garce, me genera mucho más expectativas de éxito. Quiero decir que ayer estuve presente en ADM, yo voy en general a los almuerzos de ADM, y vi a todos los candidatos hasta ahora, vi a todos, no voy a ver a uno que es Vázquez, que es el único que no va, porque él se ve que tiene coronita, pero he visto a todos los demás, y ayer la calle Pogo dijo una cosa muy interesante, y es, dijo, está bien, vamos a tener un equipo para seguridad, que lo vamos a anunciar ahora, pero de la seguridad el responsable soy yo. Si soy electo presidente, ustedes me demandan a mí los resultados de la seguridad, que en un año o en un año y algo tiene que haber resultados a la vista. Esteban, ¿tú cómo estás viendo este cambio, este novedad, este nombramiento? El equipo es un equipo que combina los conocidos dos cosas. Uno, la experiencia de haber sido 10 años, digamos, el analista desparlamentario del tema cárceles, con respaldo parlamentario, porque notoriamente lo fue por el apoyo del Frente Amplio, parece ser un sello de distinción para los futuros funcionarios haber trabajado en el Frente Amplio. Ahora, el otro es Moreira. ¿Trabajado en el Frente Amplio o no? No, con el Frente Amplio. En todo caso, con el Frente Amplio. Con el Frente Amplio, con el Frente Amplio. Parece que ese es el, digamos, el nivel de distinción máximo. No es el caso del senador Moreira. Si el senador Moreira fue secretario del Ministerio del Interior, subsecretario del Ministerio del Interior, en el gobierno de la calle, cuando la policía hizo una huelga, porque le pagaban una miseria, y una parte de la miseria se la pagaban con bolsa de comida vencida, para decirlo claramente, con los comunicados de esa época. Por lo tanto, como experiencia exitosa, se puede decir que es la única vez en la historia que una huelga policial. Pero a mí lo que me llama la atención profundamente... Mercadera Cota, que no fue la única vez en la historia. Bueno, no. ¿Hubo otra huelga policial? Yo no me acuerdo de huelga policial. No, hubo en el gobierno de la calle, y hubo en el gobierno de Sanguinete, en el primer gobierno de Sanguinete. Esas son dos que yo tengo en la memoria en este momento. Pues esa huelga a la que refieres fue una huelga política. Sí. Tú sabes bien quién la manejó y quién la inició. No, no, esa fue una huelga por la miseria que le pagaban a la policía. Así que la policía debe estar muy contenta. Muchos factores. Pero, en el caso de Garce, yo me acuerdo de una afirmación de Larrañaga, que dijo que el ministro del Interior iba a ser el primer policía de este país. Lo dijo hace una semana o diez días el doctor Larrañaga. Lo dijo también la calle Pau, es una frase del candidato presidencial también. Entonces, si Garce es el primer policía de este país, yo soy el primer astronauta del Uruguay. ¿Está claro? Es decir, para que no quede duda, de policía no tiene otra gran alegría para la familia policial. Sería bueno que te fueras a la policía. Si hay una muestra más patente de la desesperación y el nerviosismo que impera en líneas de la izquierda y del Frente Amplio, son los ataques permanentes de Valenti a todo lo que se sugiere o aparece en el firmamento. Todo tiene un pero, todo puede ser descalificado. Lo aprendí de vos. Parece que ahora, parece que ahora, para ser un posible candidato a ministro del Interior, tenés que haber manejado armas en el pasado y tener algún muerto en tu cuenta. Ese es el currículum necesario para estar al frente de la policía. Yo veo que acá se puede reeditar, es algo increíble, la calle en este sentido le está pegando en la matadura, no cabe duda, se puede reeditar el síndrome Arbeleche. Porque Garce era un hombre unánimemente reconocido hasta hoy. Porque Valenti dice como al pasar, el Frente lo votó, ¿no? El Frente y todo el Parlamento lo votó por unanimidad. Para comisionado de cárcel. No para comisionado de cárcel. No para ministro. Todos han... Bueno, pero ahí tendríamos que empezar a analizar qué perfil queremos para ministro. Te reitero, yo que maneje armas o que tenga muertes en el pasado no me es credencial suficiente. Yo prefiero otras. Y entonces este hombre tiene experiencia en un tema grave como el carcelario. Tiene juventud, tiene capacidad, tiene tolerancia, tiene diálogo. Es buen negociador, ¿no? Habla con los presos, habla con sus familias, habla con los políticos, habla muy bien con los policías que lo respetan, lo quieren y le piden consejo. Pero para Valenti no es bueno porque no tiene ningún muerto en la cuenta. Bueno, no. Yo no dije... Eso es un invento tú. Estás derrapando. Estás derrapando como siempre. Yo no dije eso. Eso es el viejo invento tú. Me voy a poner otras pantaneras. Pero la verdad que digo, cuando no puede... Él es astronauta, si este otro es el primer policía... Pero no es. Me parece la descalificación más baja, pequeña y mezquina que puede existir. Cuando no hay argumentos y cuando le ponen por delante a una persona... Si yo no digo voy a ser el mejor ministro, hay que analizarlo. Pero que tiene un perfil, tiene condiciones, tiene categoría, tiene experiencia en el tema, tiene semblanza, tiene imagen, es un hombre respetado por todos. Cuando hay un hombre respetado, Valenti empieza a buscar dónde no pega. Este es el síndrome de Arbeleche. Arbeleche, que la tenían adentro, cuando la designaron, al día siguiente, le dieron con un palo a todos. Ahora Garcet, que estuvo 10 años, ahora que tiene 10 años Garcet como misionado parlamentario y que lo han alabado cada vez que fue al parlamento de la izquierda, sin en excepción todos. Bueno, pero vos no estás en el parlamento. Vos sos un operador político, no sos un... Yo sos un militante político. Ahora me siento que malo. Les pido que controlemos el tono de la discusión porque me parece que se desacomodó, ¿no? Me parece que de los dos lados se desacomodó. Vamos a tratar de volver al caos. Hablé del tema que estaba... Yo no hablé de derrapar ni de nada. Tú no hablaste de derrapar. Valenti habló de derrapar, pero tú señalaste... Le atribuiste a este... Palabra que tiene malos antecedentes. Sí, la palabra derrapar es complicada. Vamos a tratar de encauzar esto. Fernando. Bueno, yo tengo dos cosas para decir. La primera es que yo no voy a hablar de la figura de Garcé como Ministro del Interior porque para que eso ocurra primero tiene que ganar la elección el Partido Nacional y el doctor Lacalle, hijo, tiene que ser Presidente de la República. Cosa que no ha acontecido aún. Lo segundo que quiero decir es que a mí me parece muy interesante esta presentación y esta movida desde el punto de vista político-electoral. Y como esta es una tertulia en la cual supuestamente se analizan esas cosas, me permito brevemente señalar que la elección de una persona con el perfil de Garcé, con sus dotes de negociador, con su buena presencia, con su estirpe blanco, porque un hombre que todo el mundo sabía que era blanco y fue votado unánimemente en el Parlamento en dos ocasiones y fue muy elogiado además en su momento por el doctor Larrañaga y por el propio doctor Lacalle Pou. Me parece que esa elección señala un rumbo en la búsqueda de votos por parte del candidato del Partido Nacional. Como también señala un rumbo la información de que el doctor Lacalle Pou, yo no lo sabía por lo menos, ha hablado con jerarcas, no sé si con muchos, con pocos, con algunos, jerarcas del actual gobierno para invitarlos a permanecer en los cargos si él llega a ser electo presidente. Sí, eso lo reveló ayer durante el almuerzo de ADM donde contó que en esa línea que él viene esgrimiendo la de buscar para los cargos a los mejores, incluso había tenido contacto con jerarcas de esta administración que seguramente dijo prefieren que yo no gane, pero en caso de que yo gane yo querría que ellos se quedaran. Es como aquello de pelo duro, ¿no? Anoche ganábamos los blancos y hoy ganamos los colorados. Lo que quiero para terminar señalar es que a mí me parece muy interesante ese análisis, reflexionar a propósito de esas estrategias porque creo que condicen, tienen que ver con un estado de ánimo general de la población y tiene que ver también con una cierta tendencia que yo veo en los últimos 10 o 15 días de definición del voto mucho más profunda de la que había hace un mes. El Frente Amplio ha hecho una serie de actos en el interior que han sido muy importantes como nunca antes con grandes concentraciones de público en los distintos ciudades y pueblos en los que se hicieron y creo que las encuestas marcan, digamos, una situación en la que por un lado hay dos o tres puntos o cuatro puntos de indecisos y por otro lado hay encuestas que dan un 12, un 13 o hasta un 14% de indecisos. Entonces, ojo el gol porque me parece que los anuncios del comando, del propio candidato a la presidencia del Partido Nacional y en general las movidas del comando de campaña también tienen que ver con un posicionamiento hacia el centro que es bastante novedoso por decirlo de alguna manera. Se nota muy conciliador. Es conciliador. No, no, yo no soy conciliador, digo, creo que es un... me parece que después de los intercambios de Ramela y Valenti opinar a propósito de Garcés me parece que amerita un análisis más reflexivo porque no es una movida ni extemporánea ni, digamos, ni improvisada pero sí señala que el Partido Nacional está, como lo dijo ayer el propio doctor Lacalle Hijo está buscando, sale a conseguir votos. Bueno, a ver si ahora mejoramos el ritmo del diálogo que nos llene más cortas. Si siempre me toca a mí a cortar el ritmo del diálogo. Lo que señalaba Fernando creo que es muy interesante. Este anuncio que hizo Lacalle Pobo ayer en ADM diciendo que algunas figuras del actual gobierno en caso de ser el presidente podrían permanecer. No aclaró si eran figuras del gabinete o figuras de las empresas del Estado o de los entes autónomos pero en todo caso me parece un anuncio muy subestivo y que revela una nueva política una nueva manera de hacer política y de presentarse es decir ese reconocimiento que Lacalle Pobo volvió a hacer ayer de aciertos de logros que el Frente Amplio ha conseguido en estos años sin perjuicio de tener una mirada crítica sobre determinadas cosas también tuvo elogios ayer para algunas de las políticas del Frente Amplio en particular las políticas sociales por ejemplo quizás con otro sesgo pero sí para la la preocupación por ese tema pero el hecho de insinuar desde ya que de alguna manera tiene contacto o tiene una línea ya hacia ciertos integrantes del actual gobierno del Frente Amplio para pedirles que sigan en sus cargos o para pedirles que ocupen otros cargos me parece que es un buen mensaje a la población de que las brechas las zanjas entre estos dos bloques que se consideran que se definen tan fácilmente como izquierda y derecha no son tan profundas como se dice sino que puede haber puntos de acuerdo que son muchos más de los que parece claro pero también es como una cuña metida del otro lado estoy seguro que a mucha gente en el Frente eso no le cayó demasiado bien hoy mismo Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo cuando lo entrevistábamos temprano decía yo no tengo ninguna duda que hay jerarcas de este gobierno del Frente Amplio que perfectamente podrían seguir en el de la calle Pou y lo decía peyorativamente como una herramienta como un argumento de su campaña contra el Frente Amplio bueno que conteste el Frente es campaña absolutamente todo es campaña hasta el encuentro fortuito y casual en Melo es parte de la campaña como fortuito y casual si había un fotógrafo del país esperando esperando que se encontrara dos fotógrafos ah entonces habían decidido pernoctar en el mismo hotel Vázquez y la calle Pou era muy factible que terminaran encontrándose contado el episodio es absolutamente es decir lo que quería la calle es que protestar por las pompas de jabón porque apuntan al corazón de su problema y es la talla de la calle para ser presidente ¿qué crees de la talla? si tiene la talla o no es la gran duda que tienen los uruguayos entonces desde el punto de vista yo digo ¿para qué votar la copia si uno puede votar? cada día que avanzamos se toman más cosas del Frente Amplio lo que no se toma es el fondo es la orientación estratégica es la visión de país no es una suma de funcionarios que es lo que está armando la calle una suma de funcionarios y después una cantidad enorme de indefiniciones basta ver las entrevistas que tuvo en algunos otros medios de prensa pero además el tema de la seguridad se vuelve a reducir a un problema de nombres o es este o es eso o incluso más allá de nombre el episodio es la baja de edad de imputabilidad es la Guardia Nacional que tomó de la propuesta de la Rañaga que es para los policías profesionales y los militares profesionales una afrenta cualquiera que conozca el ambiente lo sabe una afrenta profunda primero porque afecta la dimensión esencial el ADN de ambos cuerpos del Estado ¿por qué? porque no se quiere discutir el fondo ni se va a discutir de ningún problema se quiere discutir el fondo se pone el arbeleche para no discutir el fondo no se quiere discutir al punto que en el día de ayer yo tenía un debate en canal en TNU con FAI y una hora antes me dejó plantado a mí a la periodista diciendo que no iba ¿pero por qué no discute Vázquez ya que tiene tanto para discutir? no te preocupes que extraño el que no quiere discutir es Vázquez le rogamos doctor Vázquez que discuta yo no porque el candidato Vázquez no discute con nadie eso es el hombre que habla por el presidente es increíble que digas esto yo voy a evitar toda referencia a tallas niveles estaturas y demás para seguir las órdenes de Emiliano que hay que encauzar el debate y de no personalizar no es una orden es un pedido una exhortación una exhortación me parece que temas de talla y demás ya están derrapando feo pero voy al tema que tocó Fernando que me parece muy interesante yo asumo y entiendo que quizás nadie lo haga finalmente o nadie se quede no sé de un lado o de otro pero es un concepto interesante y lógico más allá que estamos en campaña lo acepto y que puede tener esto un fin político es algo interesante y lógico que la llegada de un gobierno y la salida de otro no puede significar necesariamente el 100% del cambio de las personas que están en determinadas áreas quizás los ministros tienen una connotación política pero hay empresas públicas hay organismos de contralor en fin hay oyentes que recuerdan un antecedente al comenzar el gobierno Vázquez quedó Eduardo Sainz Estad al frente de la DGI iba a poner ese ejemplo Vergara venía de un cargo en el gobierno de Valle iba a también poner ese ejemplo cuando Valle estaba preparando la urceca vino Sereñas a presidencia a hablar con él que en ese momento ya no gozaba de la simpatía de todos los los capipostes de la izquierda ya no podía proponer en la izquierda porque no le daban boli capipostes y vino y planteó la existencia de un individuo de mucho futuro muy capaz muy preparado que era Mario Vergara y entró en el gobierno y entró por iniciativa de Jorge Valle a pedido personal no político porque ya no mandaban el frente de Sereñi Vergara o sea el hecho de que existan en otras tiendas personas capaces personas inteligentes personas preparadas por ejemplo yo no voy a ser no hablo por ningún presidente porque no tengo la suerte de Esteban de ser yo tampoco el portavoz oficial de un candidato pero yo por ejemplo una persona que querría tener siempre en un gobierno si fuera presidente esa Conrado Ramos por lo que sabe del Estado por lo que sabe de la reforma del Estado necesaria es un individuo que conoce como nadie lo que es el Estado perdoname Jorge Rux el de la Dinama el de Medio Ambiente también especialista internacional reconocido me parece que el concepto es tan válido de que hay personas de distintos partidos que pueden seguir actuando y que sería bueno y saludable y que no todo gobierno es bueno o malo hay cosas buenas en este periodo y quizás hay jerarcas que como responsables de ellos pueden ser reconocidos y mantenerse o sea entiendo que digan esto es estrategia política bueno todo es política pero que sea política más de una vez lo ha dicho acá Valenti no desacredita las cosas es política buena digamos ahora lo descubrieron antes no lo habían descubierto yo no quiero era todo malo yo no creo que no quiero desacreditarlo no me parece para desacreditarlo lo que sí señalo es que es un síntoma un síntoma de una estrategia que se va profundizando y yo creo que se va profundizando porque la campaña electoral va enrumbada hacia determinado lugar yo tengo clara opinión de que Tabaré Vázquez va a ser el próximo presidente de la república yo creo que el comando del doctor Vázquez más que opinión sería un augurio una intuición no no mi opinión es que las elecciones se van a verificar y va a ganar el doctor Tabaré Vázquez una profecía bueno si querés gracias por erigirme profeta pero lo que yo creo no es un desacreditarlo yo creo que las estrategias políticas son buenas y son lícitas lo que yo digo es que esto denuncia o señala determinada situación creo que el partido nacional está viendo que esta última este último tramito de la campaña electoral se le pone complicada y entra a correrse hacia el centro busca figuras como Álvaro Garce aunque lamentablemente las acompaña de la figura del doctor Moreira me parece que se le está complicando al frente este último tramito no al partido bueno falta solo una semana de los presos de Guantánamo este ah no es cierto ahora danos la almohada ahora es el próximo presidente de los refugiados sirios de los refugiados sirios de los refugiados sirios que no todos ahora si pero Bordaberre dijo que se ocupen de los niños uruguayos Amorín dijo ojalá nos pudiéramos ocupar de los uruguayos ahora todo el mundo está ¿sabes qué pasa? las encuestas está dándose está dándose lo que ayer yo comentaba mientras preparábamos la tertulia con Nicolás Batalla y con Fabián Cambiaso y Javier Castro este creo que mañana en la tertulia dije yo vamos a tener un enganchado de éxitos y está pasando eso ¿no? vamos de un tema al otro casi que naturalmente sobre varios asuntos de estas últimas horas voy a poner puntos suspensivos acá y enseguida volvemos a la discoteca estamos con Carlos Ramel Esteban Valente Antonio Mercader y Fernando Butasol el presidente Mujica dijo ayer que antes de concretar la llegada de reclusos provenientes de la cárcel de Guantánamo se tomará el tiempo de consultar al ganador de las próximas elecciones nacionales tenemos que ver la opinión del nuevo gobierno y todo eso ¿no ha consultado todavía el presidente no ha consultado todavía no ¿lo va a hacer en las próximas horas? ustedes saben que yo no he lido de sus cienes cuando las tengo que tomar pero un presidente tiene que considerarse que es un presidente no es un rey no hace lo que se le ocurre tiene que sopesar cuando le preguntaron si iba a hablar efectivamente de tema con la oposición agregó el Uruguay entero sabe que puede hablar con él porque lo atajan en cualquier esquina si no me atajan es porque no quieren continuó diciendo ¿iba hablar con la almohada? todo acá ¿yo? todo acá Carlos levanta la mano y dice todo acá parece una escuela yo realmente por fin por fin escucho de Mujica si hago extracción de todo lo anterior palabras lógicas y sensatas que es la que me hubiese gustado escuchar el primer día sobre este tema así como sobre otros tantos donde Mujica ha dicho distintas cosas a lo largo de estos años el problema es que la ciudadanía tiene hoy derecho a preguntarse cuál es la verdad y cuál es el verdadero Mujica porque acá es un poco aquello del pastor mentiroso ¿no? este bueno la situación permite dudar Mujica dijo en su momento literal voy a hacer lo que me canta ahora dice y le cantó que es presidente y no rey en su momento dijo no me jodan voy a consultar solo con la almohada ahora dice que va a consultar con el candidato a presidente con el próximo presidente con el próximo presidente perdón que gane las elecciones este dijo la palabra textual era los cautivos van a venir cuando yo lo disponga lo va a determinar el presidente de la república y no le va a pedir consejo a nadie nada más que a su almohada entonces también en su momento porque no es la única contradicción en este tema también inicialmente en este momento esto se hacía por humanismo sin embargo cuando se fue a embarcar a Estados Unidos se le saltó la cadena y dijo que iba a pasar la boleta cosa que además como lo dijo por la prensa generó la reacción del gobierno oficialmente del gobierno americano pero después dijo que era un gesto humanitario pero después cuando también se le saltó la cadena dijo que eran todos unos almas podridas y que el país estaba perdiendo económicamente porque no iba a vender naranjas ahora resulta que ayer los sindicalistas vinculados a las avícolas que se supone que no son de los partidos tradicionales dicen que Mujica miente y que lo de las naranjas tuvo como contrapartida la entrada de los pollos que dicho sea de paso hace peligrar su fuente laboral 5.500 puestos de trabajo 5.500 puestos de trabajo 5.500 puestos de trabajo están en duda porque Estados Unidos nos invadió de pollos como contrapartida a las naranjas pero como último dato y después amplio circula en los ámbitos internacionales que Estados Unidos vota al magro para la OEA entonces ¿qué fue esto? ¿humanitario? ¿naranjas? ¿arroz? ¿almagro? ¿qué fue? ¿y cuál era la verdad del presidente? tenemos derecho a dudar yo creo que no se pueden hacer ensaladas rusas sin tener la mayonesa preparada yo creo que el presidente de Mujica tiene su propio talante su propia manera de relacionarse con los medios de comunicación y su propia manera de manejar digamos determinados temas desgraciadamente acá en el Uruguay hay un sector de la población que eso le rechina le cae mal cuando en general en el mundo hoy de mañana leía en un diario argentino un encendido elogio de Montevideo del Uruguay del Uruguay de hoy y no piensen que era un diario kirchnerista era en la página de opinión del diario La Nación de hoy voy a leerlo entonces lo que yo creo es que el tema de los presos de Guantánamo es un tema que ha ido evolucionando de acuerdo a una serie de circunstancias que todo el mundo ha operado en eso no solo funcionarios norteamericanos o el gobierno norteamericano o el presidente de la república sino diversos actores políticos y que yo creo que el fruto de todas esas operaciones es una reflexión del presidente Mujica para decir bueno muy bien faltan 20 días para las elecciones esperemos las elecciones veamos quién gana las elecciones y consultemos con el nuevo gobierno me parece racional lógico sensato no me parece además lo de Almagro me parece que es una cosa porque está resuelto el tema del canje es un canje votan Almagro y traen a los presos de Guantánamo pero ahora los presos de Guantánamo parece que no vienen pero a Almagro lo votan igual ¿cómo es la historia? ¿quién sigue? Marcader hay una primera cosa que dijo Fernando que me hizo pensar dice aquí lo criticamos mucho lo critican ustedes mucho a Mujica miren en el exterior las cosas que dicen bueno claro una cosa es la mirada del exterior otra es la mirada interior yo me acuerdo la mirada exterior de muchos uruguayos en la época de Stalin o más recientemente de Chasescu o de Mao Zedong o de Fidel Castro la pregunta es ¿por qué no le preguntaban a los rusos en la época cómo se sentían abajo de Stalin? ¿por qué no le preguntaban a los rumanos con Chasescu cómo estaban o a los chinos con Mao o a los cubanos ¿por qué no le preguntan cómo está con Fidel Castro? digo una cosa es mirar desde afuera y otra desde adentro aquí miramos al presidente desde adentro y estamos realmente hartos de este cambio diario todos los días una cosa distinta desde que te dice alma podrida y deshonesto y antipatriota y no sé qué más hasta que te dice no la verdad que yo no voy a resolver con la almohada digo yo soy un presidente demócrata no soy un rey entonces ahora digo todos los días un cambio no es una manera de conducir a un país y mucho menos en materia de relaciones exteriores donde está en juego la relación con Estados Unidos lo de las naranjas y los pollos es una cosa que realmente es impresionante no puede cambiar todos los días el trole y decir una cosa distinta tú dirás bueno la gente no percibe eso a la gente eso le parece forma parte de la personalidad de Mujica a Mujica le hace gracia es simpático le hace gracia y es simpático pero el país la imagen del país los valores del país se deterioran cada día más con este tipo de actitudes yo he polemizado con posiciones de Mujica públicamente yo lo he criticado no comparto a veces sus tonos pero a lo que decía Mercader le quiero contestar con la última encuesta publicada por Búsqueda la semana pasada 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 62% no se perdonan nada 62% de apoyo a la gestión de gobierno de Mujica las mismas encuestas que ellos les dan euforia electoral 62% de apoyo a Mujica y 68% de simpatía gran cantidad de frenteamplistas blancos colorados independientes e indecisos tienen esa visión y tienen también esa visión por cómo se comunica y por qué tiene marcha atrás a mí a veces me parece que es demasiado notoria a la marcha atrás pero tiene marcha atrás bueno no hablemos esta es una marcha atrás no hablemos de presidentes con marcha atrás por favor por favor por favor Esteban porque entonces vamos a volver al pasado no déjeme terminar con una cosa ahora yo personalmente sobre el tema de Guantánamo estoy seguro como yo tengo una opinión del sistema político uruguayo mejor que el sistema político uruguayo tienen elecciones yo estoy seguro que con el tema de Guantánamo si no estuviéramos en elecciones en un país que siempre fue un país de refugio y que tuvo miles de uruguayos refugiados en el exterior yo estoy seguro que el tema se va a resolver positivamente por una razón lo único que estamos haciendo es un tema humanitario que es desarmando un oprobio mundial que hay que desarmarlo con el aporte de todos los que podamos hacer algo 14 años no volvamos al asunto de fondo porque ya lo hemos discutido varias veces estamos conversando a propósito de lo más nuevo sin derecho ninguno si Uruguay puede hacer algo estoy seguro que todo el sistema político cuando pasen las elecciones no va a mirar las encuestas va a mirar el alma y con el alma van a decir no con la almohada el alma yo creo como dice Valenti que si esto se hubiese manejado mejor si Mujica el primer día se hubiese acordado que no es rey sino que es presidente hubiese conversado con la oposición y quizás hubiesen llegado a un consenso acá lo que perjudicó todo fue la forma como Mujica manejó el tema y las mentiras y contradicciones porque es con las naranjas no las naranjas son por los pollos la boleta pero hay otro episodio que quiero marcar sobre esto que para mí es muy pero muy grave la señora embajadora de Estados Unidos tuvo una gran injerencia porque dijo acá hay un acuerdo y es obligatorio y no de partido sino de país sin embargo nuestro presidente dijo a las pocas horas no hay nada firmado y después llegó el turno de nuestro canciller que dijo hay firmada una nota verbal que uno dice pero si está firmada como nota verbal parece que en el ámbito diplomático la nota verbal en realidad es una nota escrita pero que es una nota que no obliga entonces o la embajadora mintió o no sabe lo que es un acuerdo internacional porque por la visión de la embajadora había un acuerdo entre países y por lo que dicen Mujica y Almagro lo que hubo fue una especie de intención a confirmar que mañana se verá que pasa o sea que moraleja cuando uno trabaja poco profesionalmente en forma amateur en base a impulsos en base a corazonadas o en chistes de personajes simpáticos mete la patria siempre yo no voy a entrar en minucias por un quítame de ahí esas pajas lo que sí creo es que hay un tema que es importante hay una situación que todo el mundo conoce que es la de Guantánamo hay un grupo de personas que bueno era de lo que estabas hablando vos hay una situación planteada con Uruguay y yo creo que el presidente de la república con un gesto de tino de sensatez de bajarle el tono a un tema que se había convertido en un tema muy ágil dice bueno muy bien lo postergamos lo consulto con el próximo gobierno me parece que es razonable y además para consultarlo con el próximo gobierno quedan 20 días hoy sobre el mediodía van a llegar al aeropuerto de Carrasco las primeras cinco familias sirias que van a instalarse en Uruguay luego de haberse refugiado en el Líbano escapando de la guerra en su país en total son 42 personas incluyendo niños jóvenes y adultos en el propio aeropuerto los recibirá el presidente José Mujica de ahí van a ser trasladados al hogar San José de los hermanos Maristas ubicado en el kilómetro 16 de Camino Valdonado donde van a permanecer durante dos meses Fernando empezamos contigo a mi me pone muy contento digamos que el Uruguay tenga esta actitud para con una situación que es dramática y cada día más dramática todo Medio Oriente está muy convulsionado pero especialmente la situación de millones de sirios que fueron desplazados y viven en campamentos algunos en Jordania en el Líbano en otras partes que por lo menos un pequeño grupito de familias muy numerosas además puedan encontrar acá un refugio un lugar de paz por lo menos durante un tiempo hasta que la situación en su país si Dios quiere mejore y puedan regresar allá son familias numerosas en general Siria es un país hasta esta guerra terrible un país de ingreso medio un país un país con un alto nivel educativo de su población es decir no pensemos que van a venir personas en condiciones demasiado precarias desde el punto de vista de su preparación pero creo que es muy importante es muy importante para el Uruguay volver a asumir una conducta de hospitalidad de asilo de acogida independientemente de raza religión credo político etcétera y eso queda patentizado en esto que hace creo yo el Uruguay con el beneplácito de todos los partidos políticos más allá de que al principio algunos lo vieron con malos ojos creo que esta llegada de Sirios tiene un carácter simbólico como decía Fernando son billones hay más de un billón de refugiados sirios traer a 60 no hacia la cosa pero creo que es un signo un símbolo una buena traza de lo que el Uruguay quiere hacer y del aporte que quiere hacer y Uruguay no es el único país latinoamericano perdón no es el primer país latinoamericano que los recibe ya ha habido otros que tomaron este mismo camino exacto me parece bien además el esfuerzo que se está haciendo con ayuda de la congregación de los hermanos maristas se los va a tener allí se los va a preparar se van a tratar de que se ubiquen en el Uruguay son familias numerosas a mi me parece bien que de entrada el Estado los tome a cargo como dijo que los va a tomar va a poner asistentes sociales le va a dar las canastas del Mides lo que sea y demás pero ojo yo lo escuché al presidente el otro día diciendo este puede ser el comienzo de una inmigración similar a aquella que tuvimos europea de los españoles y de los italianos y los franceses ojo no es lo mismo aquella inmigración vino a abrirse paso por su cuenta con una mano atrás y otra adelante sin la ayuda del Estado esta gente viene con la ayuda del Estado uruguayo y no me parece mal que el Estado los ayude de entrada lo que si me parecería mal es que se establezca una corriente migratoria de gente que va a ser mantenida por el Estado toda la vida que empezamos a traer acá cientos de sirios que van a ser todos empleados públicos eso es lo que no debe ser eso es lo que no debe ser a nadie se le pasa por la cabeza no sé si no se le pasa yo he escuchado hasta ahora que la tuteda del Estado va a estar permanentemente no he escuchado otras versiones yo estoy muy contento aunque sea simbólico 42 vidas sacadas de ese horror ya es un gesto importante es importante para los uruguayos no voy a sacarle partido electoral a esto ni voy a opinar sobre eso porque me parece desdecirme lo que dije anteriormente yo tengo mejor opinión y por lo tanto creo que en definitiva también voy a apoyar lo que dijo Mujica en ese aspecto ojalá que esta gente transmita lo que es el Uruguay de verdad y venga después gente normal y en Uruguay hubo una corriente de sirio-libanese lo que le llamamos los turcos entonces cualquiera que ha ido a campaña sabe perfectamente que jugaba y son gente de trabajo y gente muy interesante y muy culta yo conozco muy bien el Líbano porque fui de Damasco a Beirut en taxi varias veces ahora quiero decir otra cosa ¿qué hacías? explícame ¿qué hacías? interpre-service servicio periodístico teníamos la oficina en el Líbano no hablas inglés yo me arreglo hablando cualquier idioma después quiero plantear una cosa lo que sí tenemos que hacer es ponernos gravemente en alerta por la destrucción y el asesinato del pueblo kurdo que está siendo aprovechado incluso del lado de Turquía y que está siendo asesinado por el ejército islamita pero que del lado de Turquía no se hace nada por esa minoría turca esa minoría kurga oprimida la minoría sin territorio más grande del planeta Carlos yo para variar voy a decir algo políticamente inconveniente porque además como no me postulo a ningún cargo ni como Esteban hablo por ningún presidente sino por mí mismo yo no hablo por ningún presidente ya te lo dije debatí por Vázquez no debato por Vázquez no debato por mí por favor lo he criticado a Vázquez quiero señalar lo siguiente a mí me causa muchísima alegría que haya un grupo de 40, 50, 60 personas que podamos asistir que podamos ayudar me parece que Uruguay tiene una tradición en la materia creo que no hay que confundir la inmigración como dice Mercader claramente con esto acá es traer gente de otra manera pero primero me permito dudar de este afán de humanismo de Mujica porque mezcló lo de Guantánamo con esto los puso al mismo nivel resulta que Guantánamo después pasaba Boleta había naranjas había pollos había esto otro o sea que pero lo otro que digo es esto es como dice Mercader un gran simbolismo porque con esto no vamos a terminar ni con la crisis humanitaria en Siria ni con ninguna otra en otra parte del mundo pero además viene gente acá que ya llegó con soluciones de vivienda ya llegó con soluciones de empleo pero acá no hay uruguayos que tienen problema de vivienda porque acá ¿qué hicimos para vivienda? el plan juntos otra especie de bandera al humanismo de que ponés plata y ayudás no sirvió para nada como decía hoy muy bien este hombre tan coherente que estuvo antes de la tertulia no sirvió para nada fue un verso mató a Rubio fue un verso está aludiendo a Eduardo Rubio dirigente del movimiento 26 de marzo un verso no fue una política de vivienda ya le sacó 4 o 5 mil votos a Rubio un principista bueno ya que no votó entonces bueno entonces lo que yo digo es en Uruguay hay gente con muchas necesidades con problemas que no tiene hoy vivienda y esta gente llega con vivienda conseguida hay gente en Uruguay que vive entre latas en Cantegriles y no los hemos podido sacar de ahí todavía pero esta gente ya llega con vivienda llega con trabajo llega con las soluciones ojalá a Uruguay le pudiera dar solución no a 60 sirios a mil sirios y a turcos y a de otro lado y otro lado y otro lado pero no vendamos versos acá hay realidades muy angustiantes también que hay que asistir antes de hacer marketing por el mundo y proclamarse para el premio Nobel de la Paz y otras cosas diciendo que es un humanitario porque después pasa a boleta y trajo unas naranjas o sea no se puede ser contradictorio hay que tener un mensaje coherente y lógico en estas cosas entonces yo digo la verdad yo no estoy contra la llegada de los sirios ojalá puedan venir mil sirios a vivir a Uruguay pero creo que es un tema mal usado que es un tema que no tiene una razón honesta atrás de lo que se dice y creo que se está dando una ayuda a esta gente que la merece muchos uruguayos que están en muy mala situación hoy y que no la tienen porque el gobierno no se la da yo muy brevemente creo que hay que analizar el tema desde otra óptica y con otra estatura recordaba un pasaje del evangelio el de la viuda que da lo que no tiene yo creo que hay que ser buenos hay que tratar de ser buenos y no hay que pensar mal de todo creo que hay que tener una visión un poco menos tener el corazón un poquito más puro o un poquito menos impuro a la hora de ver los gestos de los demás yo recuerdo otra cita la bondad bien entendida empieza por casa o la caridad bien entendida o la caridad perdón la caridad bien entendida empieza por casa está muy bien no voy a hacer un torneo de citas Antonio Mercader Esteban Valente Carlos Ramela y Fernando Butasoni gracias por acompañarnos en esta tertulia lo logramos lo lograron ¿cuántos temas tratamos hoy? y unos cuantos bueno todos tuvieron un agujero como un ombligo empezamos por el premio Nobel de Literatura nada más como siempre hubo más largueros extrañamente el premio Nobel de Literatura no tuvo que ver con la campaña electoral lo insólito le bajó un paraguas si tira un poco capaz que si no tengo duda vos sos capaz de decir que escribió sobre la costa azul construida por el partido nacional hasta el jueves que viene